Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Dramático relato. Fue a la guardia del hospital, no la atendieron y tuvo sus gemelos en el baño, murieron los dos. Gemelos recién nacidos murieron en el baño del hospital de las Heras, en Santa Cruz luego de que se negaran a atender a la madre en varias oportunidades cuando la mujer fue a la guardia porque tenía contracciones. Así lo denunció Miguel Ruiz, padre de los bebés quienes ya tenían nombre, Mateo y Santino. La joven pareja hizo una denuncia pública a través de redes sociales. Aseguran que por la falta de vida de atención médica, la mujer tuvo a sus gemelos en el baño del hospital y las dos murieron. La agenda feminista, con la perspectiva de género de Mariana Iglesias. Tuvo el primer bebé mientras yo gritaba en el hospital que alguien me ayude y nadie me hacía caso. Vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle tranquilos cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público. El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir lo mismo cuando tendrían que haberle hecho una cesárea, detalló. Miguel Ruiz realizó un desgarrador relato de lo sucedido. Se me fueron mis dos angelitos, la verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos, posteo en su perfil de Facebook. Cuando el sueño del parto respetado se convierte en pesadilla. Y agregó que sufrimos en este hospital de mierda, porque desgraciadamente el hospital es una mierda. Mi señora estaba sufriendo muchas contracciones, vinimos más de cinco veces a la guardia para que por favor la pudieran ver y nadie me hizo caso. Para ellos era una inyección y a la casa mientras ella lloraba de dolor, nadie quiso atenderla, manifestó según el portal Ansur. Con un gran dolor a cuestas, Miguel compartió la foto de él y su esposa con sus gemelos en brazos y afirmó que no quisieron actuar como se debe cuando ella tenía un embarazo gemelar. ¿Por qué mandarla a la casa más de tres veces sabiendo el estado que ella tenía? Todos se lavaron las manos y hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital. Luego contó que hubo un intento de reanimación y que le hablaron de un posible traslado. Los bebés eran demasiado prematuros y no pudieron aguantar, esa es la verdad, pero un generalista que se hace llamar ginecólogo también me dijo que él pudo reanimar a un bebé y faltaba el otro reanimarlo para poder derivarlos a Caleta. En eso yo me armé de mucha fe y felicidad pensado que había esperanza de que mis bebés sean fuerte y puedan salir adelante. Me tuvieron de acá para allá a las vueltas mientras yo estaba loco por irme con ellos a Caleta para que estén en la Neo. Pregunté, recorrí todo el hospital y nadie me decía nada. Yo preguntaba y no me respondían. Juzgan a un médico por violencia obstétrica en un parto. Hasta que llevo la ginecóloga y me dijo que era todo mentira que los bebés no duraron más de una hora y ahí fue donde rompí en llanto por importancia, bronca, mucha angustia y culpa por no poder hacer nada por ellos y por mi amor, contó en su desgarrador relato. Hasta el momento el hospital de las eras se mantuvo en silencio. Clarín trató de comunicarse en varias oportunidades pero fue en vano, nadie atendió. Miguel Ruiz es el padre de los pequeños, Mateo y Santino, que fallecieron este martes, y a través de Facebook realizó un desgarrador relato de lo sucedido. Se me fueron mis dos angelitos, la verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos, escribió en un posteo de Facebook que tuvo mucha repercusión. Miguel compartió la foto de él y su esposa con sus gemelos en brazos, y afirmó que no quisieron actuar como se debe cuando ella tenía un embarazo gemelar, porque mandarla a la casa más de tres veces sabiendo el estado que ella tenía. Todos se lavaron las manos y hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital. Por último, el joven escribió que los bebés no pudieron sobrevivir ni ser derivados a otro centro médico, yo preguntaba y no me respondían. Hasta que llevo la ginecóloga y me dijo que los bebés no duraron más de una hora y ahí fue donde rompí en llanto por importancia, bronca, mucha angustia y culpa por no poder hacer nada por ellos y por mi amor. Lamento no haberles dado una obra social buena para que nos pudiera atender como se debe. Lamento no poderlos llevar a un hospital que si quieran atender. Solo me queda esas fotos de mis angelitos que siempre los voy a recordar y los voy a amar toda la vida, finalizó. Gracias por su tiempo y atención, si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios, gracias por compartir este video muchas bendiciones. Gracias por ver el video.